Y es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, cabrito. Te resolvimos el fin de semana. Tenemos el salamito. Terminaste hacer el salame. Terminamos hacer el salame. Y ahora el estacionamiento es muy importante. Es muy importante, sobre todo en un salame que tiene los 5 centímetros de diámetro. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer al principio es dejar un día de oreo para que todo se estabilice a temperatura ambiente, más vale fresco. Digamos, más vale que esté a 2 grados antes que esté a 25. ¿Temperatura ideal? No, porque vamos a necesitar armar un ciclo de temperatura. Vamos a arrancar con 4 o 5 días de temperaturas altas y tenemos que ir bajando la temperatura de 25 o 26 grados después de esa noche de oreo. Perfecto. Tenemos que ir bajándola como para llegar al día 4 barra 5. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la tensión interna. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Como para llegar al quinto día con una temperatura alrededor de 20 grados y una humedad alrededor del 70%. Por eso está bueno el invierno, porque vos calentar un ambiente es más fácil que enfriarlo. Bien, bien, bien. Carlito, contanos un poco de todo esto. Lo primero que vamos a mostrar es, este salame que acabamos de hacer, a los 40 días está como esto. ¿Qué logramos? Logramos, por ejemplo, que se vuelva más chiquito. ¿Cómo lo vemos? Cierre un poquito de... Claro. Queda suelto el piolín. Los piolines que estaban metidos adentro de la carne, ahora están sueltos. ¿Ven? Que podemos ver acá cómo se van generando canaletitas. Bueno, eso es un punto para saber elegir el salame, si está en su punto para comer o no. Perfectamente. Eso es uno. Después, otra cosa a tener muy en cuenta para elegir un salame longevo, es cómo se va marcando el tocino, los granitos de tocino que le fuimos poniendo. ¿Ven? Que la carne se va sumiendo, pero la grasa no. Entonces, la grasa empieza como a aflorar. Acá están aflorando las avellanas, que tampoco se reducen por el secado. Entonces, todas estas cosas, el moho, los hilos sueltos, la expresión de las avellanas o del tocino, nos van a ir hablando de la antigüedad, de la longevidad, de la edad que tiene cada salame. De este salame con avellanas o de cualquier otro salame que podamos elegir cuando el momento de la compra o cuando uno quiera comer. ¿No? Bueno, estos... ¿Qué trajimos? Estos de acá son unos muy ricos, estos se estacionan y cuando llegan al punto justo de estacionamiento, los pasamos con las especias. Por las especias, usamos orégano, orégano y ají, o solo ají. Acá, o pimienta. Estos de acá lo que tienen interesante es que la especia que va a estar por fuera se va a volver bien, bien, bien dominante. Bien dominante. Perfecto. Y yo siempre me gusta hablar de este. ¡Ay, ay, ay! Esto es el paraíso. Esto es un paraíso. ¿Un poquitito? Esto es un verdadero jamón. Esto es un jamón cocido. Esto es de jamón. Acá dentro entero, así. Tapa y tapa. Dame un poquitito. Quedate con quien te mire como yo miro a ese jamón. Una buena recomendación amorosa. Dame un poquitito. Muy encantado. Totalmente. Bueno, y acá hay salchichas, ¿no? Acá tenemos, no, esto de acá tenemos salchichas y después esto de acá se llama Holstein. Holstein. Rojo en tripacular. Entonces, ¿qué te permite? Te permite tener estacionamientos más prolongados. ¿Por qué? Porque esta grasa hace que el paso del aire sea todavía más lento. Chico, es un libro abierto, es un genio. Es un libro, es nuevo. Dios mío. Vos que te animás a hacer salame, hacelo. Pero si no te animás a hacer salame, andá a comprarlo. Carlito, ¿qué tal? ¿Dónde compramos el mejor salame? Bueno, acá en Buenos Aires tenemos dos locales, unos Martínez y otros en San Isidro. En Martínez, en la calle Alvear, 434 y en San Isidro, 239. Redes sociales. Redes sociales. Las dinas chacinados, ahí tienen un montón de fotos tentadoras. Y bueno, los espero con los brazos al aire. ¡Vamos a la revelencia!